Hola muy buenas a todos gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video más para el canal Juzeta5TF Gente hoy les traigo con un nuevo video, se que ya no haya subido entre estos días pero ya volví Y les traigo noticias de la película de Bumblebee, si ya salió algo nuevo, más imágenes Y pues gente como vieron en el título esto es algo bastante sorprendente Ya tenemos las dos primeras imágenes oficiales, render, CGI, artwork, como quieran decirles Y pues tenemos dos nuevos mejores vistazos, bueno primeros y mejores vistazos de el Decepticon Barbergate Gente aquí como lo están viendo en pantalla podemos ver que tenemos la primera imagen de Barbergate Lo cual se ve extremadamente genial, es casi lo mismo que la primera trilogía Nada más que si no también la imagen tiene unas cuantas diferencias, al menos en la aplicación de la pintura Ya que podemos verle que tiene más blanco, al menos en el pecho podemos ver que tiene blanco Y en las partes robóticas de atrás donde están las puertas y los hombros podemos ver que tiene colores azules Por lo cual gente se los confirma que en cualquier momento que haya salido Barbergate Muy posiblemente va a tener estos colores en la película Y esto me gusta bastante porque si esto es continuación del Babers que claramente lo es Es precuela 2007, pues realmente me gustaría que consideraran otra vez traer a Barbergate de regreso Y o sea, bueno, esta cabeza de Barbergate porque como dice uno ahí, Sergio Prime, si ya saben quién es Pues él le dice que se parece un dron de KSI, el Barbergate de Tilk ahí que tenemos Y no se lo niego, o sea, si no es el diseño que se acostumbra a tener de Barbergate Y me gustaría que volviéramos a ver esta cabeza para la continuación de The Last Knight Pero por lo menos la tenemos para la película de Bumblebee Y bueno, no es que Barbergate vaya a ser gran cosa la película Pero por lo menos va a salir en una pequeña escena contra Bumblebee Por lo cual, eso es bastante bueno y tenemos su primer vistazo Y realmente me gustaría bastante que este diseño, bueno, esta imagen saliera en mejor calidad Y en pantalla completa para que podamos ver todo su cuerpo en general Y que lo podamos analizar a ver qué diferencias tiene con el actual, bueno, con el que salió en el 2007 Así que bueno gente, analícenla, voy a dejárselas unos 15 segundos para que la vean bien Y ahora vamos a pasar ahora con la fotografía de Optimus Prime Y como pueden ver gente, este es el Optimus Prime Y bueno, antes de que estén diciendo de que es el mismo de la primera trilogía, es la misma cosa Son diseños reciclados, no gente, miren bien la fotografía Hay muchas cosas que son muy diferentes y primero las vamos a analizar Podemos ver que donde están las partes del pecho, donde están sus vidrios, sus windows, como dicen en inglés Vamos a ver que en esas partes no tienen ninguna flama, ninguna flama, ninguna nada de eso de fuego Que tiene el diseño original de las primeras tres películas Ya que en esa parte, si saben, si me conocen de pie a cabeza este diseño Saben que tanto en las puertas, donde está el pecho y también aquí en esa parte, cerca de la cabeza Donde está el techo del vehículo, bueno el camión Saben que en esas partes hay flamas y de hecho se las voy a estar comparando acá Para que vean gente, y entonces muy posiblemente gente, vamos a ver a Optimus Prime en la tierra Y va a llegar y va a escanear el modo evasión El modo evasión, por si no saben, es aquel modo que Optimus Prime usó Cuando estaba, cuando Kate lo encontró, que era un camión bastante oxidado Pero que tenía la forma de G1, bueno, en manos vehicular Combinada con el movieverse actual, bueno, con las tres primeras películas Por lo cual gente, entonces muy posiblemente vamos a ver este mismo diseño Pero, o sea, limpio, por decirle así, no lo vamos a ver dañado, ni con balas, ni sucio Lo vamos a ver bien, lo vamos a ver limpio y con los colores originales de G1 Y sí, sé que en una parte acá donde está su brazo podemos ver unas pequeñas flamas Pero seguramente va a ser algo mínimo Ya que con esto que se nos presentan, o una de dos cosas O el diseño no está bien dibujado O realmente sí, así es como más o menos a ver en esas partes que estamos viendo en este artwork Vender CGI, como quieran decirles Seguramente así es como vayan a ser estas partes en la película de Bumblebee A menos para Optimus Prime gente Así que pues voy a bajárselas unos 10 segundos, unos 15 segundos para que lo analicen Y bueno gente pues muchas gracias por haber visto este video Díganme que les pareció el diseño de Optimus y Barbicade ¿Están satisfechos de que hayan sido estos mismos diseños de las anteriores películas? Yo no personal sí, ya que se extrañaban bastante estos diseños Y por lo menos que los vamos a ver en esa película Aunque no son protagonistas ni nada y van a tener una pequeña participación Por lo menos los vamos a ver en estos diseños Lo cual me gusta bastante Y bueno, esperemos que salgan más diseños Que según lo que he estado viendo ahí Van a ver diseños más de Shatter, de Dropik y de Hot Rod Por lo cual hay que estar atentos a las redes Obviamente si sale algo yo se los voy a traer aquí primero en el canal Y pues sin más gente Muchas gracias por ver el video Ya saben que hacer en los comentarios Y nos vemos Sin más Que pasen un buen día Tarde o noche